El perro le dijo al gato, el gato le dijo al güey, que quién será esa chica que se llama Baila a tu bebé, y baila a tu bebé, y baila a tu bebé, porque si no la bailas mamá te daré. Ayer te vi con una minifanda, moviendo la cintura más grande para atrás. Me gustas tú, y tú, y tú, y tú, pero para casarte me gustas tú. La abuela se enamoró de un muchacho alegre que me haga boca, también la nariz, muy larga, la frente a tu bebé, ¿a quién prefiere usted? No, 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 no. Oye, ¿por qué la riegan? Me gusta la leche, me gusta el café, pero lo que más me gusta son los ojos de usted, y fuerte. ¿Qué no tienes, por qué no hablas fuerte? ¿Por qué no hablas fuerte? Es que no se oye y no sale bien acá. Esa es la perder el trabajo, pues, mi gusto. No, 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 es que eso no.